¿Qué hay gente? Bueno pues hago este vídeo y es un tanto especial porque en él colabora mucha gente que bueno, hicieron caso a mi propuesta y bueno, pues me han mandado su aportación para felicitaros este año 2014 que ya ha entrado. Bien, pues antes de seguir con mis palabras, os dejo con los vídeos de estas personas y vuelvo ahora. G, ¿qué pasa gente? Soy Fénix y quiero felicitar la Navidad desde el canal de Bombi, día 31 imagino que estará subido esto. Bueno gente, un abrazo a todos, para toda esa peña que sigue en el rap después de tanto tiempo y para los que están empezando, muchísimo apoyo. Un abrazo gente. Buenas, quería felicitar el año nuevo, vamos, lo que está por venir, a toda, toda la gente, a mi gorda, a mi familia, a la suya, a Bombi. Muchas gracias por felicitar el año y un saludo, un abrazo muy fuerte. Saludos desde Extremadura a Badajoz, he escrito esta trofa para que escuchéis mi joven decir año nuevo. Desde aquí, desde Youtube, soy Prince, mi plan es ir subiendo hasta las nubes. Felices fiestas, feliz Navidad, os deseo solo y nada más que felicidad. ¡Jou, jou, jou! Próspero año nuevo y felicidad. ¡Feliz Navidad! Feliz año nuevo a casi todos, que os regalen muchos felices de Sio 4, muchas X-Ball. ¡One, si, no, si! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Y que seáis muy felices! Venga, eh, tú y yo, eh. ¡Que no, que yo solo! Buenas, quería felicitar la Navidad y desearos por el premio nuevo. Especialmente a Bombi y a Virginia. Muy buena gente, quería desearos un feliz 2014, felicitaros la fiesta, que os lo paséis muy bien. Un saludo especial para Bombi desde su canal, gracias por este 2013 que me ha dado, me lo ha hecho muy feliz y un hasta luego. Bueno, este es un mensaje de felicitación navideña, con mención especial a Bombi, con el cual tengo que ir a patrullar. Y bueno, este año Justin Bieber ha dejado la música, así que aprovecharemos y haremos algo. Así que brindaremos porque sea un año lleno de esto. Y también de esto. ¡Nada, muchas gracias, hermano! Bien, pues antes de nada, muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este vídeo. Gracias por haberos tomado la molestia de perder vuestro tiempo grabando ese vídeo y enviándomelo. Y bueno, por mi parte, hay que deciros que muchísimas gracias a todos los que han estado durante 2013 apoyando, ayudando, tanto en el tema de la música, como en el tema de YouTube, como en el tema de la fotografía, o como los que han estado ahí apoyando cuando yo no he estado en mi mejor momento y también han estado ahí. Así que nada, familia, hoy, 1 de enero de 2014, desearos un feliz año nuevo, que tengáis suerte en todo vuestro propósito, en todo lo que os propongáis y que adelante con ello. Que se le echa un par de cojones y para adelante. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que han colaborado, gracias a todos los que habéis estado ahí y gracias, de verdad, gracias por estar apoyando siempre. Feliz año nuevo y nos vemos por aquí. ¡Un saludo! Hoy toca salir a la calle con una sonrisa. Hoy es año nuevo para que salir con prisa. Año, dos, cero, uno, cuatro, vengo con sinceridad de rap, vengo pa' rato. Las cosas malas quedarán, otras comprendo que empieza nuevo año, con ello nuevos momentos. Propósitos, ser feliz con mi familia, la ilusión por mi rap, eso nadie me lo quita. Seguir mi camino no veo otra solución, momentos como estos, llenos de ilusión. 365 días, nada menos, cargados de aventura, allá por donde miremos. Un reto, una meta a la que llegar, personas increíbles que te tendrás que encontrar. Prefiero ser distinto, algo que no hace daño, solo queda dedicaros esto y feliz año.